Tengo al bando nunca un solo paso en paz Y has sentido ganas de volver atrás Tengo estado al borde de un abismo blanco A punto de salir ¿Quién va a declararse libre de recargo? No haber causado nunca un mal Y en la media noche no se va a preguntar ¿Quién va a declararse libre de recargo? No haber causado nunca un mal 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 Ah, 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 ah No vuelves, a ser feliz Ah, 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 ah Si me ha visto un día de lo más y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién ha visto otras en un tronco roto? Salado por la luz y el sol No se ven mis ilusiones Aún a punto de tenerme querida en ti Esperándome entregar tiempos mejores He pagado en alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Tienes derecho a ser feliz Tengo 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 derecho a ser feliz Ah, 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 ah Ah, 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 ah